Todavía no la entregan oficialmente, pero sí tomamos conocimiento de que ya tienen el expediente técnico, el estudio de impacto ambiental también, y hoy he conversado personalmente con los representantes del ministerio, también lo están entregando y la próxima semana están aquí para presentar a la población. Que de eso se trata, no podemos hacer nada sin comunicar, sin informar correctamente a la población. ¿Qué le han manifestado? ¿Por qué tanto demora? Es porque cuando se trata de un estado de emergencia, se inician las obras y junto con la ejecución de la obra se van presentando los documentos.